Música Hola gente de Youtube estamos de vuelta con un video tutorial Vamos a revisar en esta ocasión el juego batalla de superhéroes de Marvel El cual se encuentra disponible para nuestros dispositivos o equipos con Android En la descripción del video como siempre van a encontrar el link que los envía a una página donde esperan 5 segundos Luego le dan clic en el botón saltar publicidad y los enviará a hacer la descarga de este grandioso título Batalla de superhéroes de Marvel Comics para nuestros equipos con Android Recuerden todos los archivos, programas, documentos, material utilizado en el canal, en el video, en el blog, en la página de fans de Facebook En cualquier otro sitio web que contenga mis datos son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas Se muestran tal y como ellos permiten en sus páginas web Bueno acá vemos la interfaz del juego Nos muestra Contents on Champions Que traducido dice Marvel, batalla de superhéroes Es un juego donde la temática es muy simple Nosotros debemos luchar contra otros superhéroes durante un round Ir escalando posiciones, mejorando nuestros competidores y nuestras figuras Ir cogiendo artilugios, artículos, ir desbloqueando mapas, nuevas misiones Y aparte de eso hay una buena noticia Tiene un modo multijugador online Donde uno puede competir contra jugadores que estén conectados en línea con wifi O 3G en nuestro dispositivo con Android Lo malo del juego, lo único que no me ha gustado Es que para nosotros poderlo jugar necesitamos por obligación tener conexión a internet O si no de lo contrario no nos va a funcionar Esta es la interfaz ya que se nos muestra Es el panel inicial del juego Donde vamos a ver la parte que dice misión La parte que dice versus Después los cristales Que ya les sabré que son Los luchadores que uno tiene El almacén Y la tienda donde uno puede comprar más artículos para mejorar nuestros luchadores Y hacer más agradable el juego Vámonos a cristales Cristales es muy sencillo Los vamos a ir adquiriendo en las misiones Con estos vamos a poder comprar nuevos jugadores O sea nuevos luchadores Tener nuevos luchadores para nosotros Cristales de misiones Esquirlas contratadas en misiones Bueno Sale continuar Entonces vemos que yo ya rescate un cristal en una misión Entonces acá lo tengo por uno Tendremos que deslizar el dedo desde el cristal Hacia el centro Como se nos muestra Y luego mantenerlo oprimido Para adquirir el objeto que hemos comprado Y en este caso no adquirimos un luchador Sino adquirimos un hisopo Hisopo ISO 8 Que este nos sirve para mejorar luchadores Hay otro tipo de cristales que nos sirve para contratar luchadores Vamos a darle mejorar luchador Luchador con este hisopo U8 Seleccionamos el luchador que queremos Por ejemplo si queremos Lovenzo O en el caso de Spiderman Yo quiero mejorar a Spiderman Le doy mejorar Luego acá vemos que tenemos los cuatro hisopos ISO U8 Le damos Presionamos los que queremos utilizar Y le damos mejorar Cuando le damos mejorar No solo se gastan los hisopos Sino que también se gasta el oro Que dice en la parte superior Nos quedan 849 De cantidad de oro Listo Ahí ya lo mejoramos Vamos a devolver ¿Seguro? No Listo Listo Estamos en la interfaz Vamos ya a la parte de misión Misiones Donde vamos a ir Ascendiendo Misiones normales Vamos con la segunda misión Ya desbloqueé la primera La primera uno juega en varios niveles Hasta llegar al último Que es contra el Capitán América Comenzar Recuerden en el En la descripción de los videos Perdón Contamos con un link Que está enfocado Hacia el área De la página de fans De Facebook Con la cual Tú puedes dejar Tus opiniones Incluso apoyarme Dándole like A la página También puedes visitar Nuestro canal alterna Que no es de videojuegos Para Android Sino de todo tipo De aplicaciones Y desempaquetados Y tutoriales Para Para estos equipos Bueno De que sirve Una batalla sin incentivo Delay del grupo Acá le van mostrando Como unos mensajes Que trae el juego Tendremos que Pulsar con el dedo Sobre El punto Que se indica en verde Y luego Acá Seleccionamos Contra quien queremos pelear Por ejemplo Yo quiero pelear Contra este De poder De 72 Y se emisión Entrante Comenzará a cargar Lo único malo O lo único negativo Que no me gustó Del juego Como les decía Es que para poderlo jugar Tendremos que tener Conexión a internet Y pues les recomiendo Que tengan conexión Wifi Porque 3G Les consume El plan de datos Muy rápido Bueno Entonces acá Se nos muestra Vamos a pelear Contra Vision Y Yo tengo En este momento Seleccionado a Spider-Man Pero puedo seleccionar A A mi otro Competidor Que es Lovenso Y acá uno Selecciona a los dos Y ve quien Tiene la ventaja Entonces En este caso Si yo selecciono a Lovenso La ventaja sería Para Crace Entonces Vamos Para Vision Perdón Entonces vamos a Escoger a Spider-Man Y le damos A luchar Los controles Son muy sencillos Muy fáciles De usar En el juego Títulos Títulos como estos O juegos De este tipo De empresas Como Marvel Como lo son Gameloft Y En Sport Pues son Títulos que Seguro van a Incentivar mucho Al usuario Y pues Van a contar Con gráficas Sorprendentes Y no vamos a Tener decepciones Que consiste el juego Es muy sencillo Si nosotros Mantenemos presionado Con el dedo izquierdo En la parte izquierda Nuestro muñeco Se va a cubrir Si deslizamos El dedo Desde el centro Hacia la parte izquierda Nuestro muñeco Va a retroceder Hacia atrás Y va a esquivar El golpe Si lo deslizamos Desde la parte izquierda Hacia el centro Va a lanzar Un golpe sorpresa O un ataque sorpresa Contra el enemigo Lo mismo Si nosotros Presionamos En la parte derecha Varias veces Va a lanzar Una serie de golpes Que es un tipo combo Y si deslizamos Desde la parte derecha Desde el centro De la pantalla Hacia la derecha Va a lanzar Un ataque sorpresa Bueno Vamos a mostrar En otra Batalla Esta fue la primera De Amoled Continuum Recuerden que en la descripción Del video Van a encontrar El link Para descargar Este Este grandioso titulo Para sus equipos Android La que a cargar Versus Iron Man Lo venzo La ventaja La tendría Iron Man Entonces Escojamos A Spider Man Que están A la par Le vamos a luchar Bueno Me hizo falta Explicarles Pues otra parte De los controles Ya la vamos a ver Bueno Acá estamos Entonces Si nosotros Mantenemos Oprimido Desde la parte derecha Cuando el muñeco O el enemigo Se esté cubriendo Vamos a poder lanzar Un golpe duro Que desactive Todos sus Que desactive Todos sus Sus movimientos O su protección Vea como Ahí Ese es el golpe duro Si nosotros Lo seguimos atacando Dando varias pulsaciones En la parte derecha De la pantalla Y cubriéndonos Por ejemplo Exactamente Se nos va a cargar Una barra Super inferior Izquierda Que es con un super poder Que si lo oprimimos Va a lanzar El super ataque De Spider Man Listo Creo que nos vaya A ganar Iron Man Si nos puede estar Ganando Hijo de madre Está difícil Pero bueno Ya casi lo ganamos Listo Bueno Esta es la parte De historia Vamos a irnos A jugar una A ver si nos permite Echar una partida Contra algún jugador Que esté conectado En este momento En la red Vamos a salirnos Para volver al menú Inicial O a la pantalla Inicial Del juego Vamos a ir al modo Versus Acá lo tenemos Bueno En este caso Vamos a darle Pelea rápida Que dice Uno versus Uno Continuum Y vamos a seleccionar Nuestro jugador En este caso Yo ya Yo ya peleé Y me ganaron Entonces lo venzo Ya Ya gané Debole recargar Y seleccionemos Al venzo Y seleccionemos Y seleccionemos Debole entrar A pelea Veinticinco Tienes que rellenar Todos los espacios Para continuar Hola tu personaje A ver Masacre Masacre Bueno El modo versus Creo que no se lo va a poder mostrar Puesto que ya jugué Y debemos esperar Cierto tiempo Hasta que se nos recupere El jugador Para poder Jugar Contra otro Personaje Que esté conectado En la red Vamos a salirnos Que mas opciones Tiene el juego Vamos a mostrarle Pues un poco mas Los otros Menús De pelea O lucha De superhéroes Tenemos la parte Que es los cristales Como les dije Que es para mejorar Superhéroes O encontrar Suspresas Como Isopo 8 Que es para mejorar La capacidad De pelea De nuestros competidores Tenemos la parte De los luchadores Donde vamos a Poder hacer Una serie De modificaciones Y ver Nuestros jugadores Por ejemplo Yo tengo Lobenzo Y spider-man Tenemos el almacén Que en el almacén Es donde podemos Ver los materiales Y los objetos Que actualmente Tenemos Por ejemplo Tenemos Isopo 8 Dos isopo 8 De muy detrás Objetos Objetos En una esfera Y se Resurrector Revive un personaje En el 30% De vida Le damos atrás Y la tienda Que por lo último Es donde vamos a poder Comprar cristales Objetos Y runas Estos Estos Comprimentos Del juego Tienen un valor adicional Que pues Ustedes van a poder Pagar Dentro de la aplicación Con una tarjeta De débito O crédito Que ustedes manejen Si se encuentran En Colombia Y si se encuentran En otros países Como en Europa O Estados Unidos Van a poder Utilizar Otros sistemas De pago Como lo son Paypal Que es un banco virtual Bueno Este ha sido todo El revisado De Marvel Pelea O lucha De superhéroes Espero que les haya gustado El video Apóyame dándole Like O dándole Clic en el botón Me gusta Compártelo En tus redes sociales Suscríbete al canal De esta manera Youtube y Google Te envían un correo electrónico Avisándote Cada vez que haya Nuevo contenido Participa con nosotros En la página De fans de Facebook A la cual tienes acceso En la descripción De cada uno De los tutoriales Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!